Hola, muy buenos días, aquí está la información deportiva con DeporteandoTV.com en el informativo del Eje Cafetero. Y este domingo a partir de las 2 de la tarde en el Estadio Palo Grande, el Once Caldas recibirá al Deportivo Pasto en la jornada de clásicos, que para el Eje Cafetero no es clásico. Cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de DeporteandoTV. Nos encontramos acá desde el Estadio Palo Grande, viviendo los últimos minutos, también la previa, de lo que será el partido frente al Deportivo Pasto el próximo domingo desde las 2 de la tarde. El Cuadro Blanco, quien ya lleva su segunda jornada de entrenamientos, está tratando de definir la nómina titular, buscando obviamente los recambios necesarios para afrontar este partido. La décima fecha, jornada de clásicos acá en Colombia. Los protagonistas están casi listos, la primera baja casi confirmada será Diego Peralta por acumulación de tarjetas amarillas. Y en su reemplazo estará el juvenil Juan Sebastián Palma, quien regresó la semana anterior del microciclo de selección Colombia, previo a lo que será el Mundial de Polonia en el mes de mayo. Aquí están entonces las voces de los protagonistas, Juan Sebastián Palma. Y también hablándonos un poco de lo que viene, Javier Reina, quien ha sido uno de los pilares fundamentales del Cuadro Blanco en el medio campo. Bueno, sí, yo creo que gracias a Dios he tenido un buen regreso, acoplándome tanto en la selección como en el equipo. Tratar de hacer las cosas bien de aquí en adelante para poder tener oportunidades. Sí, claro que sí, hay que pasar la página, hay que mejorar, hay que crecer ante esta adversidad. Y bueno, esperemos de que ahora las cosas empiecen a favor de nosotros. En Marizales, Hotel El Coliseo. En la recta del Coliseo Mayor, la zona deportiva, académica y cultural de la ciudad. Salón para conferencias, servicio de restaurante y tarifas especiales para grupos. Informes y reservas 317-834-9084. HotelElColiseo.com Hotel El Coliseo. En Marizales, el hotel de los campeones. Mientras tanto, Deportivo Pereira cumplió su segunda fecha de Copa Águila de visita en Montería frente a Jaguares. Un valioso empate que lo mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones consiguió Deportivo Pereira en Montería ante Jaguares en la segunda jornada de la Copa Águila. Dos mate cañas empezaron perdiendo muy temprano cuando a los cinco minutos Braison Córdoba adelantó a los locales que salieron con impetu a despedir al técnico John Bodmer, que dirigió por última vez a los cordobeses. A los 28 minutos, de nuevo los felinos se arrimaron al pórtico de Avellaneda y consiguieron con Mauricio Cortés ampliar la ventaja y poner las cifras 2-0. Pero el equipo de Cravioto reaccionó y rápidamente a los 31 minutos encontró el descuento por intermedio de Jorge Mario Murillo. Y apenas seis minutos después, Jainer Acevedo, quien consiguió su segundo tanto consecutivo, puso el empate a dos tantos con el que se selló el marcador. El cuadro de la perla de Lutón formó con Sergio Avellaneda, Dierso Mosquera, Dani Cano, Carlos Lazo y Alejandro Artundo Haga. Jorge Iván Posada, Jorge Mario Murillo y Esteban Lopera en la media cancha. Y en ataque, Jainer Acevedo, César Manzano y Mateo Cano. Los rojo y amarillos volverán a la cancha el próximo lunes a las 8 de la noche para medirse a Tigres en Hernán Ramírez Villegas. Si tú cumples, Pereira cumple contigo. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo con un 10% de descuento y un 5% adicional si lo pago a tiempo en el 2018. Pero además, festejamos juntos, porque lo recaudado vuelve en obras para todos los pereiranos. El pacoreño Jonathan Restrepo continúa líder de la Vuelta al Valle cumplida la segunda etapa. La segunda fracción de la Vuelta al Valle estuvo acompañada de la lluvia durante los 144 kilómetros del recorrido en un circuito en Florida. La carrera estuvo controlada por el equipo Manzana-Postobón hasta que a tres vueltas Dalibero Ospina, de Supergiros Alcaldía de Manizales, junto a Esteban Arango y Marvin Angarita de la Selección Antioquia, rompieron la calma e intentaron la fuga, que finalmente fue controlada por los del EPM y Manzana-Postobón, que permitieron el cierre con un embalaje que en un ajustado sprint definió a su favor Miguel Ángel Sarmiento, del EPM Scott, que dejó en el segundo lugar a Luis Carlos Chía, de Manzana-Postobón, y tercero a Julián Sebastián Ocampo, de Avevillas. Este viernes harán su participación las que enfrentarán dos jornadas, entre viernes y sábado, en el marco de la Vuelta al Valle Femenina, mientras que para los varones será la penúltima jornada con una contrarreloj individual sobre 12.9 kilómetros entre Buga y La Habana. Si Daniel paga sus impuestos a tiempo, todos nos beneficiamos. Si tú cumples, Pereira cumple contigo. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo con un 10% de descuento y un 5% adicional si lo pago a tiempo en el 2018. Pero además, festejamos juntos, porque lo recaudado vuelve en obras como el mínimo vital que provee agua gratis para los peregranos de menos recursos. Y en la ciudad de Manizales se realizará la válida del BMX en la pista del Bosque Popular El Prado. La pista del Parque Bicentenario Bosque Popular El Prado será el escenario para la válida nacional de BMX que contará con la presencia de cerca de 850 pedalistas, dentro de los que se cuenta a los más grandes exponentes de esta disciplina deportiva en el país, dentro de los cuales se cuenta la doble medallista olímpica Mariana Pajón. Hola, ¿cómo están? Les habla Mariana Pajón. Espero que estén muy bien. Por acá quería agradecerles por abrir las puertas al BMX colombiano e internacional también, que podamos competir aquí, que podamos conseguir puntos para Colombia, que podamos conseguir puntos para el ranking mundial. Genial, en esta pista es Manizales. Los quiero invitar para que la conozcan. Si ya la conozcan, para que vengan y nos hagan barra por acá, que estamos dando lo mejor para Colombia. Un abrazo. A la competencia que se desarrollará entre sábado y domingo, asistirán delegaciones de los tres departamentos del eje cafetero en busca de sumar puntos que le permitan mejorar el ranking con miras a torneos internacionales y subir el nivel para los Juegos Deportivos Nacionales de 2019. En la tercera y cuarta válida estarán los medallistas olímpicos Carlos Mario Kendo y Carlos Ramírez. El certamen entrega puntos UCI y es clasificatorio a la selección Colombia que participarán las Copas del Mundo UCI en Manchester, Inglaterra, a finales de abril. Si Daniel paga sus impuestos a tiempo, todos nos beneficiamos. Si tú cumples, Pereira cumple contigo. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo con un 10% de descuento y un 5% adicional si lo pago a tiempo en el 2018. Pero además, festejamos juntos porque lo recaudado vuelve nobras como el mínimo vital que provee agua gratis para los pereiranos de menos recursos. El clásico vivido en la semifinal de fútbol infantil lo protagonizaron Rizaralda y el local Atlántico. Desafortunadamente, el elenco rizaraldense dirigido por Diego Pava no estuvo en plenitud de condiciones para afrontar el juego ante los atlanticenses ya que 7 de sus 11 jugadores titulares fueron aquejados por una enfermedad gástrica que no les permitió actuar en el compromiso ante los locales que terminaron quedándose con el juego como era predecible, dadas las circunstancias. Y es que los problemas no terminaron con los jugadores que fueron baja por enfermedad. Además, en el comienzo del segundo tiempo se debió afrontar el partido con 10 jugadores ya que uno de los muchachos se quedó en el camerino recuperándose de una dolencia estomacal. En el desarrollo del juego, el seleccionado del Atlántico marcó goles en el primer tiempo y en el arranque de la segunda parte puso el 3-0. Tras controlar el juego, el equipo de Rizaralda logró marcar el descuento mediante un cobro de tiro libre de Ronald Salazar que cerró el 3x1 en el marcador. Con 6 puntos y las posibilidades de clasificar intacta, Rizaralda con sus jugadores recuperados se medirá este viernes a Cauca. Si tú cumples, Pereira cumple contigo. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo con un 10% de descuento y un 5% adicional si lo pago a tiempo en el 2018. Pero además, festejamos juntos, porque lo recaudado vuelve en obras para todos los pereiranos. Y el fútbol femenino amateur tendrá espacio durante un torneo recreativo que será los fines de semana, esto en el municipio de Dos Quebradas. Bueno, mi torneo, la esencia de mi torneo es las mujeres. Apoyo mucho a la mujer en recreativa, las aficionadas, las que queremos hacer algo distinto los domingos. Venir acá a una cancha con su familia, porque esto acá se llena de esposos, de niños, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Encontramos esmero fútbol femenino. ¿Y cuántos equipos tiene su campeonato? Mi campeonato tiene 14 equipos, 14 equipos femeninos que son de la ciudad de Pereira, Santa Rosa, Dos Quebradas y Cartago. Bueno, ¿y cómo es el sistema de juego? Bueno, el sistema de juego, en el terreno deben de haberse 6 jugadoras. Muy recreativo, acá todo es bien. ¿Hay algún límite de edad como ese campeonato? No, no tenemos límite de edad. Lo único que sí tenemos es que no pueden ser niñas de liga, porque ya aquí tenemos la recreación, porque si metemos niñas de liga ya sería como más distinto, pero la recreativa tiene muy buen nivel en el fútbol. ¿Y de cuándo a cuándo va el torneo? Inició el pasado mes de febrero y ¿cuándo va a terminar? Bueno, él empezó el 3 de febrero y si Dios quiere termina a finales de mayo. ¿Y la premiación? Bueno, la premiación es un millón para el campeón, trofeo y medalla. Para el segundo tenemos 500 mil pesos y trofeo y medalla 300 para el tercer puesto. Trofeo y medalla, goleadora y valla. ¿Y el sistema de arbitraje y el sistema de la cancha, cómo se coordina todo esto? Bueno, yo soy la organizadora del torneo completo. Tenemos un árbitro que se rotan, son tres árbitros que se rotan en el día. 25 minutos cada tiempo, desde las 2 de la tarde empezamos. Es todo en deportes, ustedes tienen más noticias, nosotros nos vemos el próximo lunes con toda la actualidad del Eje Cafetero. ¡Feliz fin de semana para todos!